¿Qué pasa con la policía nacional? Un trabajo en horas de la madrugada, tratando de dar con la captura de las personas que estaban allí cometiendo este hecho ilícito con este laboratorio. Hay una estructura criminal que estaba siendo investigada, se captura uno de ellos, pero es importante decir que se neutraliza. Este laboratorio, podemos decirlo artesanal, que estaba funcionando y que estaba llenando de droga algunos municipios del sur del Cesar, causándole daño a nuestra juventud en el tema de la drogadicción.